Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahí vieron el dibujito que hice, ¿no? Espectacular. Ahí ven el bote, el pescador, la línea. Se llama línea Chiripá. Es una línea que se usa para pescar pejerreyes, se usa para lagunas que tienen una profundidad entre 3 y 4 metros y más también. Trabajaría como una Paternoster invertida, pero para galetear. Es una línea que, como ustedes vieron, tiene 3 metros de largo, la línea, con 3 esmerillones o 3 rotorcitos, lo que ustedes le quieran poner, 3 brazoladas de más o menos 70-80 centímetros, Ancelo depende del pejerrey que pesquen. Este dispositivo, a ver si lo puedo mostrar, el puntero de la línea. Ahora les voy a mostrar la línea que les acabo de hacer. Vamos a sacar de acá. Esmerillón, donde va atado el nylon del reel y 3 plomitos pasantes para cargar esta parte, ahora van a entender por qué. Aquí ato el nylon del reel. Esto tiene 3 metros, es una madre del nylon del 50. Ahí arranco con la primer brazolada, con nudos corredizos, porque esto lo puedo variar yo, lo puedo correr más cerca de, para que sea más profunda, más cerca de donde ato el nylon del reel, porque trabaja invertido como está la foto. Brazolada, con el anzuelo. Este es un anzuelo número 1, hermoso, para pejerrey. Vamos a sacarla de acá. Bueno, les mostré el primer rotor, con el dibujito se van a dar cuenta. Este es el segundo rotor, hecho con un esmerillón pequeño, nudo corredizo. Ahí está. Seguimos con la línea, y vamos ahora al final de la línea. Esta es la tercera brazolada, 70, 80 centímetros, brazolada del 35, del 30 como mínimo. Y al final de la línea, va el esmerillón con mosquetón, o mosquetón solo. Esta línea, este es el final. Esta línea, es como si ustedes la usaran con un puntero. Yo uso un puntero, para impulsar la línea, y ese puntero me va a hacer que la línea trabaje panseada. Pero, ¿qué pasa? Cuando encontramos una laguna con 3 metros, 4 metros de profundidad, difícil de pescarla, con pejerreyes difícil de que piquen, que hay que pescarlos con la línea en movimiento, usamos un puntero, porque esta línea se usa para garetear y lejos. Un puntero, en este caso yo lo agujerí, a ver si se ve ahí, si puedo lo arreglado. Lo llené de balines, le puedo poner arena, y lo voy a calibrar, para que me quede trabajando así. Pesado, grandote, para que capte viento, y para que garetee. Así que, tiro con este elemento, y a distancia lo voy a ver. Cuando haga así, lo voy a ver, que realmente hay algo enganchado. Obviamente un pejerrey. Después, yo le voy a mostrar una chica. Pero usted después puede ir a comprar, estas pelotas de trecopor. En algún local que venda planchas de trecopor. Hay así, y hay más grandes. Y usted dirá, ¿para qué es esto? Con un punterito acá. ¿Para qué es esto? Y porque, si yo voy a una laguna, y hay como calma chicha, y no hay movimiento en el agua, y yo quiero tirar la línea, y quiero que realmente, con la poca brisa que pueda abrir cada tanto, capte más viento, este tipo de puntero, que no es puntero porque no pesa, pero yo le puse un punterito acá, y siempre que cuando se tira esta línea, se tira el viento a favor. Lo que pasa es que cuando cae al agua, uno va soltando nylon, y esto se encarga de captar lo menos que haya en viento, para mover la línea y llevarla. El garete, yo siempre expliqué que tiene que moverse con la velocidad del viento, y tiene que moverse la línea libre con el movimiento del agua. Si yo dejo garetear, pero con el nylon tenso, para que la línea vaya estirada, hay muchos que dicen, no, yo la voy soltando cuando me pide, cuando me pide, va exigida la línea, no va gareteando al ritmo del viento. Entonces, yo puedo pescar con esos días, estar picando el pejerrey fácil, pero también me voy a dar cuenta, que quizás otro, con un garete desprolijo, sin resistencia del otro lado, va a tener más pique. Entonces, el garete tiene que ir con el agua, tiene que ir con el viento, por eso tiene que ir suelto. Y a veces hemos descubierto, que hay pejerreyes muy grandes, o hay pocos en cierta laguna, donde son muy ariscos, donde tienen mucha comida, o donde ese día lo están picando, que cuando ven pasar una mojarra, y se va moviendo con el agua, se estimulan bastante, y generamos pique. Por supuesto, hay menos que menos, uno va a pensar que lo clava. Ustedes ya saben cómo pienso yo. Pero bueno, con esta línea menos que menos, ¿no? Pero es una forma de enseñarles a hacer garete, a ustedes, cómo garetear con una línea. Este era el final de la línea, recuerden que yo acá le pongo el puntero, este es un esmerillón con mosquetón, de por lo menos, entre 40 y 50 años. y este resortito es quien asegura y traba. ¿Lo ven ahí? Bueno, sería la punta de la línea, esto va a quedar arriba, acá arranca la primera brasilada, ya esta pescaría a un metro, la segunda pescaría a dos metros, y la tercera estaría pescando a tres metros de profundidad y con movilidad. Y si tiene tres metros, vamos a ir cerca del fondo, que va a ser el anzuelo que más pesque. Y yo lo que hice, donde ato el nylon del reel, para que quede bien claro, lo cargué con tres plomitos pasantes. Uno le puede poner un esmerillón grande, y de esa manera, la línea va a trabajar así. Estoy orgulloso de mi dibujo. ¿Lo tienen? Después, la carnada, bueno, la mojarra, esta es una línea que, cuando vemos que el pique está muy complicado para el pejerrey, yo soy muy fanático, cuando está muy complicado, de la mojarra viva. Cuando el pejerrey está picando franco, con filet y el dudo, con cualquier filet, uno moviéndole puede agarrar el pejerrey. Pero cuando está complicado, y hay que aplicar este garete, con esta línea chiripá, yo le clavo la mojarra del lomo, solamente como no voy a hacer un lanzamiento importante, simplemente la voy a amacar la línea, la voy a tirar ahí para que comience a alejarse, así que las clavo del lomo, no toco ningún órgano vital de la mojarra, y de esa manera voy a tener más atracción para el pique de un pejerrey. Después hay muchas cosas que se hablan, uno lee una vez, el pez come por la cabeza para no hincarse las espinas, y ya uno piensa que el pez a la hora de comer o de matar, le va a buscar la cabeza. No, no es así, no es así. Los peces cuando comen en cardumen, comen de abajo hacia arriba. Cuando los peces están sueltos, es muy difícil que un pez cazador los case, en forma individual, a no ser que esté escondido, en un lugar, mimetizado en un lugar, y pase un pez, de esa manera sí, se lanza al ataque y lo captura. Pero si no, simulan ser piedras hasta que el pez confíe y pase muy cerca y es succionado. Así que la mojarra no la come por la cabeza. Nadie se le va a ocurrir si se pone a pensar que el pejerrey a la hora de atacar a una mojarra suponiendo que piense que está viva, la va a querer agarrar de la cabeza. Van de abajo hacia arriba y la toman. Supongamos que el animal no está comiendo. Detecta la carnada, va a merodear, va a circular de alrededor o alrededor de la carnada. Y algún movimiento que esa mojarra haga solo va a hacer que este animal sea como son todos, oportunistas, va a despertar ese instinto cazador o de alimentación o de supervivencia y se va a lanzar sobre la mojarra. Y ahí van a quedar clavados. Y vuelvo a mostrarles que los peces se clavan solos. Que si uno está careteando a 30, 20, 40, 50 metros con un nylon, con una caña que se dobla, con un bote que se mueve, con un pez que está en el agua, nada es fijo. Nada es fijo. Y un pez lleva esto y ustedes no se dan cuenta porque a la hora de mover la boya, a la hora de mover esta boya, o a la hora de mover esta boya, un pejerrey de 40 centímetros, es como si yo quiera hundirme con un anzuelo en la boca, ya lo expliqué, con dos billones de 20 litros. ¿Cómo hago yo? ¿Ustedes creen que no tiene resistencia? ¿Ustedes creen que un pez que rey lleva con la boya así? ¿No le está haciendo fuerza al anzuelo? El anzuelo le hace fuerza, nosotros no llegamos. Y cuando no suelta, evidentemente, no suelta porque tuvo suerte de no clavarse. Pero, como dije ya, ¿quién se pone un anzuelo dentro de la boca y se anima a toser? No puede toser. Porque se lo clava. Bueno, espero que hayan entendido. Este es un video, un tutorial exclusivamente hablando de línea chiripá y de garete. Línea chiripá para garetear en Benincué, aquí nosotros en Laguna Labrava de Baicar, si se usa mucho este sistema del famoso chiripá a la deriva. Bueno, que la pasen bien y espero que les sirva.